¡Vaya, qué locura, chicas! ¿Cómo vamos a decorar nuestras habitaciones secretas? Yo tengo una idea. Tengo que pintar mis paredes de mi color favorito, el verde. Espero que esta pintura sea suficiente para todas las paredes. Limpiamos el exceso y nos ponemos a trabajar. Pintar con un rodillo es mucho más fácil. Estoy segura de que mi habitación será muy acogedora y bonita. El techo está listo también. ¡Yupi! Aquí hay demasiado trabajo. ¡Qué bueno que tenga un guante de boxeo! Voy a ocuparme de esta pintura rápidamente. Guantes en posición. Estoy lista para la batalla. ¡Eso es! Ahora no quedará ni una mancha blanca en esta pared. ¡Ay! ¿Quién está haciendo ruido? ¡Qué vecinos tan ruidosos me tocaron! Bueno, es hora de que yo también me ponga a trabajar. Decoraré mi habitación con mis cómics favoritos. ¡Son cómics de superhéroes! Tengo que elegir las páginas más brillantes y pegarlas por toda la pared. ¡Bien juntas! ¡Excelente! ¡He terminado! ¡Resultó mucho mejor de lo que pensé! ¿Pero qué son esos sonidos? ¡Oh, qué horror! Me enredé en esa alfombra peluda. Muy bien, ya puedo empezar. Voy a cubrir toda mi casa con este peludito. Es la mejor decoración que he tenido. Ahora las paredes serán tan suaves. Estoy encantada con mi habitación. El último golpe y listo. ¡Funcionó! Hice un buen trabajo. ¡Uf! ¡Qué locura! Chicas, lo logramos. ¡Bien hecho, amigas! Pintar las paredes no es suficiente para crear la habitación secreta perfecta. Lo bueno es que tengo un peine conmigo. Tengo que estilizar este pelaje. Ahora se ve mucho más ordenado. ¡Maravilloso! Y aquí tengo mi caja de joyería. Tengo tantas cosas interesantes aquí. Voy a empezar con este lindo pin rosa. Voy a tomar otro. Y este también. Los corazones se verán espectaculares en la pared. Y voy a colgar luces también. Y las decoraré con estos dibujos hermosos. Agregaré algunos marcos con fotos a mi pared. No puedo creer que todo esto sea mío. Es un cuento de hadas. Me encanta esta habitación. Les presento la mejor habitación secreta. Para decorar perfectamente la habitación, tengo que usar plantillas. Entonces los dibujos serán uniformes. Sin defectos. Y no lleva mucho tiempo. Solo tengo que rociar la pintura. Y por supuesto, no puedo olvidarme de los momentos más memorables de mi vida. Por ejemplo, cuando volé al espacio. O cuando conocí al presidente. O cuando me gradué de la universidad. E hice mi primer descubrimiento en ciencias. Y aquí está el segundo. Miren esta pared. Me sube el ánimo. Es una idea brillante. ¿Qué puedo hacer para decorar mis paredes? Creo que tengo una idea. Primero colgaré un póster autografiado de mi atleta favorito. Me vuelve loca y me inspira mucho. No tengas miedo, guapo. Tampoco me olvidé de ti. Oh no, no funciona. Voy a arreglarlo rápidamente. Oh, lo siento. Mucho mejor. Buen trabajo, Jess. Agregaré unos cuantos detalles más. Y mi habitación secreta está decorada. Yo estoy armando un estante. Incluso es de mi color favorito, el amarillo. Lo colgaré en un lugar visible. De esta manera, colocaré superhéroes por toda la habitación. Es la habitación de mis sueños. Chicas, miren esto. Wow, buen trabajo. Estoy cansado después de trabajar. Finalmente puedo jugar. ¿Se durmió? Escucho su ronquido. Qué gracioso. Silencio. Qué divertido. Tomaré un libro. Y esta planta también. Guau, un telescopio. Vienes conmigo. Y casi me olvido de las cortinas. Serán mías también. Pero, ¿dónde las cuelgo? Creo que hay espacio libre aquí. Perfecto. Y menos mal, tengo una guirnalda increíble. Se verá brillante sobre el fondo oscuro. Resaltará mucho mejor. Uno, dos, tres, y listo. Ahora tengo que colocar los libros. Que su lugar sea aquí. Justo en el centro de la mesa, al costado de la planta. Oye, amiguito, ¿qué te parece mi habitación? A mí también me gusta. ¿Quieres ver las estrellas? Guau, impresionante. Oh, es Jess. Veo una pelota. Seguro que me será útil en la habitación. Vamos, amiga. ¿Qué es ese ruido? Oigan, chicas, silencio. Oh, lo siento. Ya me voy. Solo me llevaré estos dardos primero. Y estas latas de Pepsi. Son deliciosas. Ahora me iré a mi habitación. Oh, veo otra cosa azul. Una piscina de pelotas. ¡Excelente! Ya tengo todo listo. Es hora de decorar mis paredes. Usaré los dardos como colgadores para mis accesorios. ¡Perfecto! También puedo colocar las latas de Pepsi aquí. Colocaré la pelota en el estante. Y, por supuesto, todos mis trofeos. Oh, estoy un poco cansada. Es hora de refrescarse. Por ustedes, chicas. Hmm, qué caja tan bonita. Me la llevaré a mi habitación secreta. Tampoco los dejaré a ustedes, amigos. Suban aquí. Wow, veo un mando amarillo. Desafío aceptado. La misión ha empezado ahora. Toma un plátano, amigo. Sí, ahora tengo todo listo. Este Pikachu también iré a mi habitación. Pondré la consola aquí, junto a los plátanos. Me sentaré a disfrutar de mi refresco y del juego. Esto es tan divertido. ¿Qué me puedo llevar yo? No hay nada rosado en la habitación. Ah, ya veo algo. Su tablet y una Fanta. Pulpo, ¿quieres llevártelos también? Estoy de acuerdo. Mi hermano no se dará cuenta. Soy una genia. Ahora puedo pedir cualquier cosa. Incluso lo que no hay en la habitación de mi hermano. Por ejemplo, una cómoda con un espejo. Un oso de peluche. Y algunos cosméticos también. Perfecto. ¿Qué les parece? Mi habitación es hermosa. Me encanta, chicas. Hicimos un buen trabajo. Vaya, eso se ve muy bonito. ¿Qué te parece mi habitación, hermanito? Mira lo que tengo yo. Oye, ven a visitarnos. Es muy divertido aquí. Tengo juegos increíbles en mi habitación. Vaya, eso es increíble. Buen trabajo, chicas. Ah, sáquenlo de aquí. Sáquen a ese perro rabioso. Está asustando a Betty. Chico, cálmate. Vámonos de aquí. ¿Sabes qué? Pondré una señal para que tu perro ni siquiera se acerque a la casa de mi dulce Betty. Mi gatita, tan suave. Parece que tu casa se ve muy simple. Pero tengo una idea. Para empezar, voy a pintar toda la casa de color rosa. Porque nos encanta ese color. Ahora la casa parece un malvavisco rosado. A Betty le encantará. Pero todavía falta algo. Hmm. Creo que tengo una idea. Voy a decorar las paredes con las huellas de Betty. Eso es, pequeña. Ahora tu casa se ve mucho mejor. Pero falta algo más. Exacto. El techo. Voy a recortar peces de papel. Se verán muy bien en la parte superior de la casa. A mí Betty le encanta el pescado para el desayuno, almuerzo y cena. Y bien, Bobby, ¿estás listo para decorar tu casa? Se me acaba de ocurrir una idea genial. Para empezar, vamos a pintar la pared. Tengo pintura, pero ¿dónde está el pincel? Oh, gracias, amigo. Ahora empezamos a pintar. La casa será de color amarillo. Como el sol. Para que siempre se sienta cálida. A diferencia de la casa de ese gato. Ahora voy a pintar el techo. Pero tengo que hacerlo de alguna forma interesante. Y creo que se me ocurrió una idea. Me acuerdo que mi abuelo tenía un dálmata. Es un perro blanco con manchas negras. Se verá muy bien en el techo. Bobby, ¿te gusta? Pero mejor no saltes o me caeré. ¡Oh, no! ¡Auch! Eso dolió. Oh, ¿cómo puedo estar enfadado contigo, amigo? Pero estoy un poco mareado. Oh, tengo huesos volando encima de mi cabeza. Es una gran idea. Voy a pegar algunas pegatinas de huesos en toda la casa. ¡Excelente! Ahora necesitaremos una canasta de pelotas. A Bobby le gusta jugar con estas pelotas de tenis. Y aquí está tu plato con agua. Y aquí dejaré una alfombra para que pueda limpiar sus patas antes de entrar a la casa. Creo que terminé. Creo que estas tablas podrían servir. A Bobby le gusta saltar sobre obstáculos. Así que voy a construirle un circuito. Aquí podrá jugar todo el día. Estos conos también se ven divertidos. Voy a colocarlos aquí. Bobby, ahora tienes que prepararte. ¿Listo? ¡Tiempo! ¡Vaya, qué rápido y ágil eres! ¿Qué te parece? ¡Ganaste! Solo en 10 segundos. Eres el perro más rápido del mundo. Oh, ¿qué hay de sorprendente en eso? El perro ha corrido 100 metros, por favor. Mi gato también quiere divertirse. Aquí está su juguete favorito. Betty, ¿te gustan estas plumas? Cuando eras pequeña, te encantaba este juguete. ¡Excelente! Pero olvidé algo. Un rascador para sus garras para que siempre se sienta cómoda. Y también colocaré un alfombra para que se limpie las patitas antes de entrar a su casa. Y aquí hay un laberinto para mi gatita. Lo hice con mis propias manos. Ella puede correr por aquí y encontrar la salida. Y aquí hay un juguete más. Voy a colocarlo por aquí. Ah, ¿qué rayos fue eso? Es una pelota cubierta de baba de perro. ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Toma tu pelota! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, perros! ¡Hola, amigo! ¿Trajiste la pelota? ¡Bien hecho! Déjame acariciarte. ¿Qué es eso? Bobby, no me digas que saltaste sobre nuestra vecina. No dejes que tu perro vuelva a mi jardín. Betty y yo vamos a entrar a la casa antes de que tu perro nos ataque otra vez. La casa se ve vacía. Tengo que arreglar esto. Quiero que la casa sea muy linda y acogedora por dentro. Por ejemplo, colgaré en las paredes una alfombra rosada y suave. Se ve mucho mejor. Y aquí irá una almohada súper suave. ¡Oh, qué fue eso! ¿Quién está golpeando el techo? No hay nadie. ¡Oye! ¡Vete! ¡Saca al perro de ahí! ¡Me dan miedo los perros! ¡Ayúdame! Bobby, aléjate de ese buen hombre. No te hizo nada. Disculpe por los pantalones, señor. Aquí están. Espero poder hacer algo por usted. Mejor encierra a tu perro. Por cierto, esto es para ti. ¡Oh, excelente! Me vino un paquete. ¿Y qué es esto? Creo que es una bombilla. Necesito luz en la casa. Pero como esta es la casa de Bobby, voy a decorar la lámpara. ¡Excelente! Veamos qué más hay aquí. Es una alfombra rompecabezas. El piso tiene que ser suave y parecerse un césped. Y por aquí voy a colocar la cama de Bobby. ¡Ya puedes pasar, pequeño! Aquí tienes tu manta. ¿Qué te parece? Y mientras duermes, colgaré tu medalla junto a todos tus premios. Eres el mejor perro del mundo. ¿Qué? ¿Ellos también decidieron decorar la habitación? Hmm, pero se ve patética. Voy a mostrarles cómo decorar una habitación. Pero para un gato. Habrán fotos de Betty conmigo. Y aquí hay una pantalla para ver películas. Una mesita suave. Y no nos olvidemos de la luz. Agregaré esta lámpara. ¡Excelente! Ahora veremos si el proyector funciona. ¡Oh, qué luz tan fuerte! De acuerdo, olvidémoslo. Es solo una noche agradable en compañía de mi gatita Betty. Y nuestros videos favoritos. Me encanta pasar tiempo contigo. ¡Bobby, mira! Es nuestro momento favorito. ¡Qué gracioso! ¡Qué bien es estar contigo! ¡Oye, mira! Voy a estallar de la risa. ¿Dónde está mi Betty? ¿Nadie ha visto a mi gatita Betty? Betty, ¿dónde estás? Betty, querida. Mau, ya sí puedes oírme. Soy yo, Wendy. ¡He perdido a mi querida gata! ¡Se escapó! ¡Soy una mala amiga! Jamie, ¿puedes ayudarme a encontrar a mi gatita? No he visto a Betty. ¿Tal vez Bobby la vio? ¡Huele, amigo! Parece que encontró algo. Vamos a seguirlo. Encontraremos a Betty. ¿La encontraste? ¿Qué has olvidado en la basura? Parece que es ella. ¡Es Betty! ¡Tu dueña te estaba buscando! Wendy, aquí está tu gatita. Betty ha vuelto. Gracias, Jamie y Bobby. Eres un perro muy amable. Creo que quitaré este letrero. Puedes caminar por donde quieras. Ahora somos amigos. ¡Por supuesto! Quería ser amigos desde el principio. Bueno, no todo a la vez. Y nuestras mascotas también se hicieron amigos. ¡Excelente! Se ven tan bonitos. Tengo que peinar a mi Barbie. Te traeré un té querida. Vamos a hacer una fiesta de té. ¡Oh, mi hermano está aquí! ¿Qué está haciendo? Hola, hermanita. Decidí jugar un poco con tu Barbie. ¿No te importa, verdad? ¡Quentin! ¡Arruinaste mi muñeca! Mi Barbie está completamente destrozada. ¿Qué has hecho? Realmente no hice nada malo. ¿Cómo puedo arreglarla? Ya sé, tengo una idea genial. Incluso puedo mejorar a mi Barbie. Para empezar, vamos a quitarte este horrible vestido. Por eso, usaré estas pequeñas tijeras. Vamos a hacerlo todo cuidadosamente. Ahora estas pinzas te quitarán toda la basura, pegatinas y chicles de tu cuerpo. Ahora usaré un cepillo. Pero con un taladro. Debería funcionar. Ahora cepillamos a nuestra Barbie. ¡Excelente! Muy bien. Ahora vamos a quitar el resto de la espuma. ¡Oh, no! Le borré toda la cara. Puedo arreglarlo con lápices. Voy a dibujarte una nueva cara, Barbie. Incluso mejor que la anterior. Mucho mejor. Me alegro de ver tu sonrisa otra vez, Barbie. Muy bien. Descansa aquí. Mientras tanto, te preparo un baño. Un poco de colorante. Y sal. Ahora puedes entrar a la bañera y relajarte, Barbie. Veo que estás contenta. Eso es lo que importa para mí. ¿Qué haces aquí, hermanita? ¡Oh, es una bañera para la Barbie! ¡Qué gracioso! Creo que le falta algo. Vamos a añadir un poco de soda. ¡Ah, qué divertido! ¡Es un baño de espumas! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi pequeña Barbie? Creo que la encontré. Espero que hayas disfrutado tu baño. Mi Barbie favorita huele a flores. Está brillando de nuevo. Pero tu cabello definitivamente necesita un arreglo. Ahora Sophie lo hará todo por ti. Siéntate en mi salón de belleza. Aquí voy a restaurar tu hermosa cabellera. Primero secaré un poco tu cabello. Barbie, eres tan graciosa. Tu cabello está seco. Ahora puedo hacerte un hermoso corte. ¡Excelente! ¿Qué te parece? ¿No te gusta? Muy bien. Vamos a intentar otra cosa. Un poco más de acción y... Oh, parece que solo empeoró. Lo siento mucho. Lo arreglaré. Enseguida. ¡Oh, rayos Barbie! Esto es terrible. No te reconozco. No te preocupes. Vamos a hacerte un hermoso peinado. ¡Oh, no! Ahora está demasiado corto. No te preocupes. Lo arreglaré. Ahora eres calva. Pero no te preocupes. Porque aquí tengo... un nuevo cabello para ti. Y este color te quedará muy bien. ¡Excelente! Quedó bellísimo. Ahora puedo hacerte trenzas bonitas. Una por aquí. Y otra por acá. Y un poco más. ¡Listo! Barbie, eres hermosa. Tu cabello nuevo fue mi mejor decisión. ¿Te gusta? ¡Excelente! Entonces vamos a vestirnos. Empecemos con tu apariencia. Veamos qué tengo para ti. ¿Qué te parece este vestido? Oh, está sucio. Muy bien. ¿Qué dices de este? No me gusta. Demasiado brillante. Oye, Quentin. Quiero ser diseñador de modas. Me estoy haciendo bien, ¿verdad? Oh, Quentin otra vez arruinó todo. Definitivamente necesito inventarme algo propio y original. Y aquí está mi gran idea. Usaré un globo. Un par de cortes y listo. Miren qué hermoso vestido. Voy a añadirle un detalle más. ¡Perfecto! Agregamos un tutú. Y la vestimenta está lista. Mi cuadrado favorito me ha dado una idea. Voy a hacerte zapatos. Para eso usaré una pistola de goma. Es muy fácil y rápido. ¡Excelente! Agregaré algunos detalles más. ¡Mágico! Es hora de ponernos joyas. Unas cuantas pulseras. Y estas decoraciones para el cabello. Le falta algo. ¡Oh, ya sé! Te faltan unas hermosas alas de hada. Definitivamente complementarán tu imagen. Mi Barbie favorita. Eres toda una hechicera. Pero creo que se me olvidó algo. Hmm, exacto. Tengo que hacerte un hermoso maquillaje. Aquí tengo un maletín con todo mi maquillaje. Lápices, rotuladores y pinturas. Creo que estas sombras rosadas serán perfectas para ti. Vamos a ver. Guau, se ve increíble. También te añadiré un poco de brillo. ¡Perfecto! Y toda Barbie tiene que tener unas pestañas gruesas y bonitas. Brillante. Unos pendientes a la moda. Y ahora voy a hacerte la manicura. Quiero que tengas uñas largas. Creo que te quedarán muy bien. ¡Vaya increíble! Necesito esto. Ahora vamos a recortarlas y pintarlas un poco. ¡Qué rosa tan glamuroso! Es perfecto para ti. Te has convertido en toda una princesa. Te prometí que estarías mejor que antes. Ojalá pudiera jugar contigo ya. ¡Oh, mamá! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quentin? ¡Oh, tus uñas se ven elegantes! Mira a mi Barbie. ¿No es bonita? Sophie, eres muy buena. Vamos a ver cómo se transforma Barbie. De una Barbie sucia y apestosa se convirtió en una verdadera hada. Me gustan tus alas. Lo estás haciendo muy bien. Tengo una idea. Vamos a añadirle un poco de... ¡Auch! ¿Qué pasa? ¡Oh, es un muñeco! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar juntos! He venido a una fiesta de té. Barbie, eres muy guapa. Me divierte jugar contigo, Quentin. Hola a todos. Soy el hada del agua. Y yo del fuego. ¿Dónde está Kate? Aquí estoy. Soy el hada del aire. Y no se olviden de mí. Tengo el poder de la tierra. ¡Miren qué hermoso pastel! Sí, es bellísimo. Me gustaría probar la deliciosa rebanada de aire. Además, tiene algodón de azúcar. Aire. Y yo tengo un pastel de volcán. Solo le falta el fuego y la lava. ¡Fuego! Ahora sí puedo probarlo. Yo tengo un pastel con el mar y la playa. Pero no puedo comerlo sin antes beber algo. ¡Mmm, delicioso! Agua. Ahora puedo probar el pastel. ¡Qué hermoso pastel! Pero las flores no han florecido aún. Ahora sí se ve mucho mejor. ¡Y tierra! El pastel con flores es perfecto. Ahora que todas han comido su porción de pastel, es hora de divertirnos. ¿Pero quién rayos es este? Es nuestro viejo amigo Pikachu. ¿Qué nos trajiste? Tengo una sorpresa para ustedes. Son pokebolas. Van a ayudarlas. Vaya, qué interesante. Me pregunto qué tienen esas pokebolas. Vamos a la casa de Emma. Es un regalo muy extraño. Y no tiene instrucciones. ¿Cómo puedo abrirla? Vola inútil. ¿Alguien me llamó? Soy Jigglypuff. Y bien, ¿a quién me parezco ahora? ¿Qué? Hola, soy Emma. Te llamé por casualidad. Ah, Emma. Tengo un regalo para ti. Escucha mi canción. Vaya, qué bien cantas. Tengo un poco de sueño. Voy a dormir. ¿Qué te parece? ¿Dónde están los aplausos? Oye, ¿te quedaste dormida? ¿En serio? Es una completa falta de respeto al cantante. Bueno, voy a arreglar esto. Sabrás cómo dormirte durante mi presentación. Te dibujaré algo hermoso. Qué divertido. Me pregunto qué Pokémon tengo. Ya lo sabremos. Vaya, nunca había visto algo así. Soy un pato. Oh, qué lindo eres. Me da ganas de apachurrarte. Tienes las mejillas tan lindas. Eres muy tierno. Eso dolió. No me ha dolido la cabeza por mucho tiempo. Espero que me pase rápido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis cosas están volando por toda la habitación? Oye, pato, deja de hacer eso. Me duele. Creo que voy a recostarme un rato. ¿Cómo abro esta bola? De acuerdo. Intentaré tirarla al suelo. Oh, funcionó. ¿Quién es ese chico? Soy Meowt. Oh, hola, gatito. ¿Puedo acariciarte? ¿Qué? ¿Acariciarme? Por supuesto que no. Aléjate de mí. Oye, ya para, Meowt. Me has arañado toda la cara. Gato malo. No me gusta que me acaricien. Ojalá tuviera un Pokémon súper lindo. Ya lo averiguaremos. Pokémon, yo te elijo. ¡Guau! ¡Cuántos rayos! ¡Soy Vidril! ¡Hola, soy Vidril! ¡Encantada de conocerte! Hola, soy Kate, el Hada del Viento. Entonces, déjame mostrarte algo. ¿A dónde vas? ¡No huyas! Voy a pincharte un par de veces. No duele. Es divertido. Ya no quiero jugar más. Un carbón, dos carbones, tres carbones. ¿A qué huele? ¿Algo se está quemando? Espera un momento. ¡Oh, no! Pues claro, soy la Hada del Fuego. Estoy acostumbrada a esto. Lo bueno es que siempre tengo un extintor de incendios. Muy bien, así está mucho mejor. ¿Y qué hay de mi cara? ¿Qué pasó? ¡Qué horror, mi bonita cara! Tengo que borrarme todo esto. ¿Dónde está Jigglypuff? ¿Qué trajiste a mi casa? ¡Ya está! ¡Despertaste! ¡Excelente! Ahora puedes escuchar mi canción otra vez. ¡Oh, no! No lo creo. No necesito tu música. No quiero volver a dormirme. Un par de carbones debajo de tus pies ayudarán. Ahora no solo cantarás, sino también bailarás. ¿Por qué hace tanto calor? ¡Oh, no! ¡Esto quema! ¿Tú hiciste esto, Emma? Por supuesto que sí. Ahora regresa a tu pokebola. Creo que necesitas descansar un poco. ¡Uf, mucho mejor! ¡Meow! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un desastre! ¡Deja de arruinar mi habitación! ¿Cómo te atreves? ¡Oh, no! Ni lo pienses. Es mi pez favorito. ¡Alto! Será mejor que ni lo toques. ¡No toques el acuario, por favor! ¡Lo arruinarás todo! ¡No! ¿Qué te parece? Soy un buen gato, ¿verdad? No, eres un gato malo. Muy malo. Tengo una idea. ¿Quieres volver a casa? No, no quiero. Me gusta estar aquí. Entonces tendré que usar la fuerza. No te han enseñado modales, gatito. Entonces voy a hacerlo yo con agua. Ven aquí. Te enseñaré a portarte bien, gato malo. Ya basta. ¡Meow! Ya basta. Quiero ir a mi casa. No me eches más agua. Genial. Genial. Entonces regresa a tu pokebola. Ahora. Adiós, gatito. Nunca más lo dejaré salir. Oye, no me vas a pinchar con tu aguijón, ¿verdad? La miel es deliciosa, pero es divertido pinchar con mi aguijón. Aún no lo sé. Quiero comer. Tengo que pensar en algo. Oh, claro, la pokebola. Tengo que enviarla de vuelta a su casa. Solo tengo que... Ay, no. Parece que no entendiste. No quiero ir a casa. Quiero quedarme aquí. Lo siento, amiga, pero eres tú la que no entiende. Esta es mi casa. Y nadie me molesta más. Tengo el poder del viento, así que volverás a casa. Oh, no. Para. Vas a arruinar mis alas. Oye, eso dolió. Oh, no. Mi aguijón. Yo no son puntiagudos. Así es. Ahora, regresa a tu pokebola. Y no me mires así. Adiós, abejita. Espero que no nos volvamos a ver. Por fin. Silencio y calma. Tengo que pensar en algo. O si no, arruinará toda mi habitación. Oye, patito malo. Tienes que regresar a tu casa. Y ahora voy a atraparte. Sí, mucho mejor. Ahora tienes que irte a casa. Adiós, patito. Oh, voy a extrañar a ese pequeño. Pero no mucho. Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué les parecieron los regalos de Pikachu? ¿Les gustaron los pokémones? No, mis amiguitos. ¿Qué han hecho? No saben apreciar mis regalos. Oh, no. Creo que me voy. No saben apreciar mis regalos. No saben, no saben. No saben apreciar mis regalos. No saben apreciar mis regalos. Es decir, ¿qué es lo que nos da?